Todo para tu fiesta o evento especial. Baja Party TV. Todo lo que necesitas para que tu evento sea un éxito. Tendremos invitados. El videoclip de tu evento, entrevistas, consejos, sorpresas, rifas y mucho más. Conducido por Víctor Mandujano. ¡Pura fiesta! Celebrate los momentos. ¡Vamos! Vamos a hacer una cordial invitación. Más bien ellos les van a hacer una cordial invitación para el próximo evento que viene. Creo que nueve y diez, ¿verdad? Nueve y diez de diciembre para los barcos navideños. Este desfile que ya se está convirtiendo en una tradición. Entonces es lo que queremos, ¿no? Que haya cada vez más influencia de gente. Gente que nos visite de Tijuana, de Tecate. Por cierto, un saludote para todos ellos porque esta transmisión llega hasta Tijuana, Tecate, parte de Mexicali, ¿verdad, Mauricio? Parte de Mexicali y también Rosarito. Así es de que todos están cordialmente invitados. Ahorita les vamos a dar una explicación más detallada, más a fondo para que ustedes se dejen venir para esta bella ciudad y puerto de Ensenada y no se pierdan este gran festival. Y también pues vamos a tener el tema de la semana que es el miedo y sus consecuencias. Ese va a ser el tema de la semana. Y pues por supuesto los saludos para la gente que nos ha mandado, que nos ha dicho por medio del Face que les mandemos saludos, pues les vamos a mandar los saludos a los amigos del Face. Y también, ¿qué más vamos a tener? Pues no más, no más. Y algunos consejitos sobre, recuerden, siempre sacamos un pequeño tema de la política. Aunque sea Baja Pari TV, vamos a sacar un pequeño tema de la política porque recuerden que un pueblo que se entiende, de que se desentiende la política, va a ser siempre un pueblo gobernado por los peores hombres. ¿Qué es lo que está actualmente sucediendo en nuestro México? Lindo y qué herido, ¿eh? Porque es que herido, pero es que herido también porque lo tienen, ya nos tienen bien pisoteados y la verdad hay que echarle ganas. ¿Ok? Y pues vamos a ir ahorita a un corte comercial y regresamos ya con todo, ¿ok? No, no le cambien. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Les habla Francesco y los invito a que vean Baja Pari TV aquí en el canal. Atención encenada, atención encenada. Zeta Gas solicita choferes de reparto con o sin licencia, despachadores de carburación y ayudante de mecánico. Ofrecemos sueldo base, bono de productividad, bono de asistencia y transporte. Interesados, acudir a Zeta Gas Planta El Sausal o llámanos al teléfono 178-2875 con la licenciada Teresa González. Zeta Gas te ofrece esta gran oportunidad de empleo. Salón de Eventos Esmeralda, donde tu evento lucirá de lo mejor. Capacidad de 80 a 250 personas. Estacionamiento exclusivo para 70 autos. Organizamos y coordinamos tu evento para que solo te preocupes por tus invitados. Contamos con paquetes navideños, mayores informes y reservaciones al teléfono 112-2010, celular 646-192-2362. Búscanos en Facebook como Salón de Eventos Esmeralda, donde tu evento lucirá de lo mejor. ¿Se te antojan unos taquitos de guisado? Te recomiendo que nos visites en calle Iturbide, esquina con 8. Tenemos una variedad de guisados a escoger. Lengua, milanesa, chicharrón, marlin, carne con chorizo, por mencionar algunos. Estamos a tus órdenes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a sábado. Además, contamos con servicio a domicilio para tus eventos especiales. Reserva tu fecha. Teléfono, 120-5254, celular 195-5499, tacos de guisado Luigi. ¡Delicioso! Todo para el vaquero completo y la linda vaquerita. Una gran variedad y está en su surtido. Pedrosas zapaterías desde 1982, siempre a sus pies. Visítanos en calle Novena y Juárez, número 699. Zona de los Globos, Matriz Colonia Bustamante. Y para su mayor comodidad, en Avenida Ruiz, número 579, entre Quinta y Sexta, sucursal Zona Centro. Y una más, en calle Principal, número 239, local 10, Ejido Francisco Zarco, sucursal Valle de Gualupe. Para mayor información, llama al teléfono 156-5481. Los esperamos para atenderle como usted se lo merece, en cualquiera de nuestras direcciones. Pedrosas zapaterías. Pedrosas zapaterías. ¡Ya dije! Hola, ¿qué tal? Soy Melissa Méndez y quiero invitarlos a ver Baja Party todos los sábados en punto de las 7 p.m. La solución para tus problemas de construcción la tiene Taller de Soldadura Magaña. Nos especializamos en estructuras para todo tipo de edificios, casas, almacenes y todo lo relacionado con herrería, como rejas, puertas metálicas, cercos, portones, malla ciclónica y todo lo que necesite en estructuras metálicas. Teléfono 149-1443. Los esperamos en Avenida México y Diamante, Taller de Soldadura Magaña. No dejes tus grandes y especiales momentos solo en la memoria. Plásmalos en una hermosa fotografía o en un video, porque recordar es volver a vivir. Para eso te recomendamos fotografía y video ANDA. Estamos ubicados en Swadmid de la Sexta y Gastelum, local número 105, segundo piso. Teléfono 646-139-2065. Nos ajustamos a tu presupuesto. ANDA, fotografía y video. Swadmid de la Sexta y Gastelum, festejamos 26 años ofreciendo una gran variedad de productos y servicios a los mejores precios. Estamos a tus órdenes. Uniformes Deportivos EVAS, local 70. Joyería Guerrero, local 32. Video y fotografía ANDA, local 105. Novedades Tonys, local 71. Visítanos en la esquina de Sexta y Gastelum. Paseos por la Bahía de Ensenada. Ven con toda tu familia y disfruta los paseos en barco turístico, súper económicos y precios especiales a grupos. Seguridad, confianza y experiencia nos avalan. Busca nuestros barcos. Josecito, Josecito 1, Josecito 2, Yojet y Getsemaní 1. Tú que nos miras fuera de la ciudad, disfruta los bellos paisajes de nuestra bahía. Además, pesca deportiva, avistamiento de ballenas, viajes privados y de fiesta. En Magno Salón tenemos paquetes para toda clase de evento social y empresarial. Magno Salón cuenta con estacionamiento, mobiliario, decoración, área infantil, Wi-Fi. Magno Salón te ofrece mejorar todo presupuesto. Magno Salón, somos la mejor opción para tu celebración. Dirección, calle Cuauhtémoc, número 1832, Colonia Hidalgo. Mayores informes, 646-107-5334 y 646-193-3210. Magno Salón. Pase lo que pase, traemos la camiseta bien puesta por México. Y en las próximas elecciones de 2018, capacitaremos a más de 1.400.000 personas que contarán los votos de las y los mexicanos. Trabajar como supervisor o capacitador asistente electoral es poner mi granito de arena para seguir construyendo el México que quiero. Únete y participa en la organización de las elecciones del 1 de julio. Porque mi país me importa, te invito a formar parte de este gran equipo. Infórmate en INE.mx. Instituto Nacional Electoral. En 2018 decidiremos lo que es mejor para México. Ahora tendremos más opciones que antes. Además de partidos políticos, habrá candidaturas independientes. La ciudadanía puede ahora respaldar esta nueva opción. Si decides dar tu apoyo, escanearán tu credencial para votar y solicitarán tu firma en la app oficial del INE. Esto no compromete tu voto. Solo ayuda a las y los aspirantes a ser una opción más en las próximas elecciones. Recuerda, el INE protege tus datos personales. El 1 de julio tú decidirás por quién votar. Instituto Nacional Electoral. INE. ¿Recuerdas que a partir de una nota del 23 de agosto estuvieron ataque y ataque a la dirigencia del PAN y a su presidente Ricardo Anaya? El asunto se llevó ante un juez federal. ¿Y qué crees? Ricardo Anaya, presidente del PAN, celebró hoy que un juez le dio la razón. Su juez federal concedió al presidente del PAN, a Ricardo Anaya, el derecho de réplica. Resultó que los ataques no eran verdad. ¿Y sabes por qué tantos ataques? Porque vamos arriba en las encuestas. Vamos a lograr el cambio. Si se puede, ya verás PAN. ¿Qué tal amigos de Baja Party TV? Los saludos a tus amigos de la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. Y no se lo pierdan, aquí andamos los amigos de la banda El Recodo al fregazo. Ánimo, Baja Party TV. Ok, mi gente, pues ya estamos aquí, lo prometido es deuda. Fíjense que ya estamos en diciembre, ya se siente, ya se respira el ambiente navideño. Ya estamos en diciembre, entonces estamos estrenando mes. Espero que ya estén listos para estas fiestas. Y, pues, sobre todo, recomendarles nada con exceso, ¿verdad? Hasta la comida en exceso es dañina. Así es que hay que tener mucho cuidado con los excesos. Y, pues, lo prometido es deuda, mi gente. Tenemos aquí a dos personas de la Asociación de Armadores Unidos de Pesca Deportiva de este bello puerto y ciudad de Ensenada, a los cuales les damos la bienvenida. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien. Bien. Muy bien. Excelente. ¿Sergio? Sergio Guillermo. Sergio Guillermo y... Martín. Y Martín. Sergio Guillermo. Se me pegó más Sergio. Sí. Sergio. ¿Le llaman más Guillermo o Sergio? De hecho, sí, me llaman más, por el nombre de Guillermo, casi. De Guillermo. Casi mi mamá nomás me dice Sergio. Sergio. Ah, entonces, para que no me confunda con su mamá, le voy a llamar Guillermo. Sí, mi mamá llame Guillermo. Guillermo. Ok, Guillermo y Martín. Martín, así es. Guillermo y Martín. Soy muy malo, disculpe mi gente, soy muy malo para grabarme los nombres, pero ahorita me los voy a grabar bien, bien. Guillermo y Martín. Bueno, ustedes son de la Asociación de Armadores Unidos de Pesca Deportiva de aquí de Ensenada, ¿verdad? Así es. Y ustedes, ¿qué precisamente, qué es lo que hace la unión? ¿O por qué se, ahora sí que se unieron? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, la Asociación es un grupo de gente de la pesca deportiva, que somos ya ahorita prestadores de servicios de turismo náutico. Nos dedicamos a la actividad en el área para prestar los servicios, que son pescas, por supuesto que es lo fuerte, avistamiento de ballenas, paseos. Casi todas las actividades, excepto el buceo, que ya lo mandamos a gente muy especializada, porque hay gente que se dedica a eso, es la actividad que armadores no da, ¿verdad? Pero todo lo demás, o sea, llevar gente a surfear, a pescar, a pasear, a ver ballenas, y a veces es una de las otras pachanguitas también ahí que nos piden, ¿no? Tú sabes que un evento afuera, que una quinceañera, que una boda, tenemos embarcaciones que tienen la oportunidad de dar esos servicios, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer mi boda en, se refiere a un barco, ¿verdad? Así es. Y ahí llevan todo, todo el asunto. Sí, sí, sí. Oh, qué bien, no me la sabía esa, ¿eh? Siempre, siempre es bueno andar de preguntón, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que hay embarcaciones de diferentes tamaños, ¿no? De diferentes capacidades de acarreo para la diferente cantidad de personas, y sí hay embarcaciones con condiciones, pues, para mover cincuenta, sesenta agentes, y ya si haces un evento familiar, ¿verdad? Y dices tú, bueno, yo voy a tener treinta, cuarenta invitados, hasta cincuenta. Tiene la capacidad del barco de tenerlos a bordo y de hacer un evento. Una fiestecita y una pachanga. Una despedida. Bueno, o sea, ahora tú sabes, eventos que se organizan. Sí, porque nosotros por lo regular nos dedicamos a eventos, pero aquí en tierra, ¿no? Sí. Y su función, ¿qué es ahí dentro de la asociación hoy? La mía. Ajá. Pues, actualmente soy el presidente. El presidente. El presidente de la Asociación de Armadores Unidas de Pesca Deportiva. ¿Y Martín? El vicepresidente. El vicepresidente. Vicepresidente. O sea, estamos con los meros, meros, ¿no? Pues. ¿Sí? ¿O hay alguien más alto? Queremos creer. Queremos creer que somos los meros, meros. No, no, pues somos parte del grupo. Ustedes son los que mueven ahí, ¿cómo le diré? Los que dicen, los que toman algunas decisiones, ya con toda la asociación, me imagino, ¿no? Sí, mira, tú preguntabas hace rato algo, Víctor, en cuanto a cómo nace la asociación. La asociación de pesca deportiva nace por una necesidad de agrupar a las personas que se dedican a la pesca deportiva, en su mayoría, ¿no? Agruparlas en cuanto a dar mejores servicios hacia la gente, en cuanto a poder solicitar al gobierno los requerimientos de nosotros. Ese es el nacimiento de la asociación. Y hasta ahorita, pues, la asociación de armadores de pesca deportiva vamos para los 10 años de formada. O sea, en sí es una asociación nueva, ¿no? Ya había habido asociaciones desde los años 50, ahí en el área de pesca deportiva, de gente que, de la gente de Abolengo, de la pesca deportiva, ¿no? Pero, y para nosotros, te digo, esta conformación o esta asociación ha sido la gran pauta para poder ir creciendo poco a poco con nuestros agremiados, ¿no? Ajá, pues ya 10 años ya marca, ¿verdad? Y ustedes, así, a cargo de presidente y vicepresidente, ¿cuánto tiempo tienen? O desde hace 10 años. Casi desde los 10 años. ¿Ah, sí? Exceptando un compañero que ya no está con nosotros, hemos sido los líderes de la agrupación, ¿no? De la asociación. Porque siempre se ocupa, siempre se ocupa en, espérame, ahorita no las imágenes, por favor. Siempre se ocupa, Martín y Guillermo, a alguien que le diré las cosas, ¿no? Porque me fijé la otra vez que tenían problemitas ahí con el asunto de lo que era ahí en el malecón, ¿verdad? Que traían broncas ahí con el gobierno, ¿no? Algo, algo, algo escuché de eso. Y gracias a la unión, pues, se hacen cosas, ¿no? Que se unen todos y luego lleva una responsabilidad cada quien, ¿no? Sí, así es. Acuérdate que... Y llegan a acuerdos, ¿verdad? Acuérdate. Exactamente. Siempre las asociaciones son buenas porque cualquier problema, pues, ya lo puede solucionarnos de una manera más, este... Más cercana al gobierno o más cercana a la gente porque hay punta de dónde empezar, ¿no? Ajá, eso es importante. Así es. Eso es muy importante. Entonces, aquí, mi gente, ahorita, ahorita antes de... O ya entramos de lleno, le parece a lo que es este, el paseo de una vez. A el motivo de esta invitación, gracias por aceptarla, porque los invité porque tienen un desfile de barcos navideños que le llaman desfile de luces de embarcaciones, ¿verdad? Así se nombra. Y ya cuánto tiempo tiene este desfile, cuántos años. Bueno, pues, mira, tú decías que a ti te tocó participar, que es en los primeros, ¿verdad? Sí. Entonces, yo te quiero decir que aquí nosotros ahorita, así ya documentado y que nos ha tocado gestionar, tramitar ya directamente armadores, estamos ahí en el expediente con seis desfiles, pero sabemos que hubo dos anteriores que sería como el octavo año que se hace el desfile, ¿no? A lo mejor donde yo estuve, los dos primeros, ¿no? Los dos primeros, sí. Sí, 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 sí. Sí, fue algo muy sencillo, pero se me hizo suave y dije, oye, esto si lo hacen más, como que quiere uno que se haga como tradición, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Y es algo bonito, algo atractivo. Me decían que están haciendo la publicidad a través de muchos medios y, obviamente, viene gente de fuera. Bastante, sí. ¿Sí? ¿Ya tiene contemplada? Sí, mira, yo agradezco a todos los medios, ¿verdad? A ti por esta invitación y me da mucho gusto que hay medios ya sumados, sumados al evento ya desde el año pasado. Tenemos incluso patrocinadores sumados para hacer la promoción, ¿verdad? No vamos a decir nombres, pero ustedes lo están escuchando. Y, pues, esto ha generado un crecimiento del evento, una convocatoria muy importante. Nos llama gente del estado. Nosotros estuvimos en Tijuana, en Mexicali, también en una rueda de prensa para promocionar el evento. Y, pues, la verdad que se ve mucho ambiente. Está haciendo ruido. Está haciendo ruido. Y un ruido que nos compromete, nos compromete, como decías tú, que cuando se inició, como se inician todas las cosas, con deseos de hacer algo, con ganas de generar algo, ¿verdad? Pero, pero, conforme se van dando las cosas, se va comprometiendo más, ¿no? Porque, por ejemplo, esto lo empezamos como una convivencia, donde era una convivencia para nosotros mismos, en las familias de aquí, hacer un espectáculo. Pero ahorita esto ya nos lleva a un nivel que nos exige más, ¿no? Nos exige más porque es una cantidad muy importante de gente la que convoca el evento. Porque también nosotros buscamos mejorar, mejorar el evento, cada edición. Y en eso estamos trabajando fuerte, ¿no? Yo quiero comentar, aprovechar para comentar que, pues, nosotros hacemos lo mejor que podemos, ¿no? No es sencillo, no es sencillo. No, no, es muy difícil. Agradecemos el apoyo de toda la gente que se suma para poderlo hacer, porque no lo hacemos solo, esto lo hacemos entre todos. Y yo invito a la gente que a veces, pues, tiene una idea, vaya, como negativa del evento y sacan algunos comentarios que, que uno, pues, los puede aceptar, ¿verdad? Pero yo a esa gente le diría que se sume al evento, que vea que este evento ahorita ya, ya abrió un día con causa, como es el día de los regalos, para juntar regalos para los niños. El año pasado tuvimos la oportunidad de juntar más de 650 regalos, casi los 700 regalos que, que se repartieron aquí en las zonas de la comunidad. Entonces, yo creo que, pues, se dan, van dando cosas muy importantes que realmente es, es lo que uno debe apreciar, ¿verdad? Al menos nosotros vamos en ese sentido, ¿no? Ajá, sí. Y, por ejemplo, para la gente que quiera participar, Guillermo, en los, en, en este, en la donación de regalos, ¿se puede decir, verdad? Sí, donación de regalos, sí. ¿Qué, qué, qué, cuánto es el precio? ¿Tiene algún tope o nomás llevar o cómo está el asunto? ¿Qué reciben a cambio? Pues, mira, nosotros nos invitamos a la gente que el día sábado, que es el día fuerte del evento, porque es el día del desfile, el día del concurso, vamos a tener en el área y en la ventana al mar, un lugar ya arregladito, la concha acústica va a estar arreglada, alusiva al evento, a la Navidad, una verbena ahí, y que lleven un regalo de 50 pesos o más. Ok. Esto es donación para los niños, sabemos que 50 pesos es, pues, a veces hasta se batalla para comprar un regalito, ¿no? Porque ya están más caros que eso, ¿verdad? Entonces los invitamos a que hagan el esfuerzo y lleven un regalito de 50 pesos o más. Van a llegar, van a canquear su regalo por un boleto para abordar las embarcaciones a la hora de los paseos, van a poder tomarse una foto ahí con un Santa Cruz que les va a recibir los regalos, con algo bonito, ¿no? Algo que les quede de recuerdo. Y pues también va a estar ahí la radio transmitiendo en vivo para hacer mención sobre todo de la gente que se suma de las familias, ¿no? Porque yo creo que es bonito que se haga mención, ¿verdad? Este es un evento familiar en todos los aspectos, ¿no? O sea que lo hacemos entre todos. ¿Va a haber alguna venta de comida o cosas así? ¿Bebida y eso o no? Ahí en lo que es el evento. Pues de hecho en el área, el área va a contar con lo que tiene todo el tiempo, que ya son sus localitos ahí, esos están. Nosotros no quisimos poner más gente porque no queremos que haya competencia, queremos que la gente del área se beneficie porque... Son los que están ahí siempre. Están todo el año, les cuesta, tiene su costo, los locales y creemos que es una oportunidad de que ellos tengan chance de sacar sus crismas, de tener un buen fin de semana, ¿verdad? Tienes razón, ¿eh? Muy bien pensado eso, ¿no? Tal vez nosotros, bueno, al menos yo no lo había pensado. Los dos primeros que estuve yo, pues hubo una pequeña verbena, vendían ahí bebida, vendían comida. Y sí es cierto, pues le merma ahora sí que a los que están ahí siempre, ¿no? Sí, así es, Víctor. En relación a lo que decía Guillermo, Víctor, del tema del esfuerzo para iluminar las embarcaciones. Déjame decirte que es un esfuerzo muy tremendo ahora sí de cada armador, ¿no? De cada persona dueña de embarcación. Porque es bueno que el público sepa que no, 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 el esfuerzo es de uno, ¿eh? Bueno, créeme que, por ejemplo, desde el echarle diésel a la embarcación, desde la gente que traes que te va a ayudar ese día a armar el barco, o sea, es un costo muy significativo. Más, sin embargo, yo hemos comentado aquí en la asociación, en la mesa directiva, que esto lo hacemos con un fin, ¿no? ¿Cuál es el fin? Bueno, todo el año el Estado nos apoya a nosotros con, con este, brindarnos su preferencia, a venir a, a, a usar nuestros servicios, y de alguna manera es algo que anualmente se lo regalamos, ¿no? Pero créeme que el costo en sí es, es muy complicado, eh, si hay alguna persona que, que a lo mejor haya un mal comentario, pues es porque no conocen, ¿no? No conocen de fondo en sí el esfuerzo que conlleva esto, eh, porque en sí, en sí te digo, los apoyos son muy mínimos. Ajá. Y yo creo que tendrá que llegar el punto, ya lo hemos comentado, en que tenga que haber más, eh, intervención gubernamental para que esto siga creciendo y siga fluyendo de una manera significativa. Tiene que ser porque es un costo bastante, bastante significativo. O también que la gente se sume los patrocinadores, pero que sean reales, ¿no? Porque a veces, eh, se apuntan, pero al último que por X o por Y, este, que no, que no pueden, o que no asisten, o que no aportan, ¿no? Mira, en ese sentido yo creo que tienes toda la razón. Por ejemplo, nosotros para adornar un barco, por decir, en algún barco grande, ocupas arriba de 10 mil pesos para adornarlo. Mínimo, para que luzca. Sí, y para traer a la gente, o sea, la gente no la vas a traer gratis, la gente que te ayuda, el diésel que consume la embarcación. Yo creo que, yo me, hasta, fíjate, yo me podría apuntar hasta de patrocinador. Yo creo que con 3 mil pesos no te pasa nada para poder apoyar a una embarcación pequeña y la vas a alusar. Necesitamos que el espíritu navideño nos invada, la verdad, para poder, para poder llegar a ese punto. Como que se está perdiendo un poquito, ¿verdad, Martín? Eh, un poquito el espíritu navideño por todas las broncas que hay, ¿no? Pero, dígate, Víctor, que sí, tienes toda la razón, pero no debería, ¿eh? No debería, no debería, porque muchas veces yo creo que debemos de voltear más a ese vínculo que nos tiene relacionados a la familia, ¿no? Voltear a ver que esto es un vínculo familiar, que esto es algo para los niños, que esto es algo en sí para la familia. Si no perdemos esa perspectiva, creo que no perdemos nada con la poder aportar. Hay que pensar positivamente y siempre en base a lo que es la familia, la reunión familiar, ¿no? Que vayan todos, que se pasen un ratito agradable, que vean algo diferente. Así es. Y algo que implique un esfuerzo de muchísima gente, ¿no? Sí, definitivamente. De muchísima gente que está involucrada, entonces sí es bueno contemplar ese tipo de cosas. Vamos a seguir platicando, si me lo permiten, ahorita vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos con más, ¿eh? ¿Qué tal amigos de Baja Party TV? Los saludos a tus amigos de la banda, el recodo de Don Cruz Lizárraga. Y no se lo pierdan, aquí andamos los amigos de la banda del recodo al fregazo. ¡Iu! ¡Iu! ¡Ánimo! ¡Baja Party TV! En Magno Salón tenemos paquetes para toda clase de evento social y empresarial. Magno Salón cuenta con estacionamiento, mobiliario, decoración, área infantil, Wi-Fi. Magno Salón te ofrece mejorar todo presupuesto. Magno Salón, somos la mejor opción para tu celebración. Dirección, calle Cuauhtémoc, número 1832, Colonia Hidalgo. Mayores informes, 646-107-5334 y 646-193-3210. ¡Magno Salón! Suadmit Sexta y Gastelum, festejamos 26 años ofreciendo una gran variedad de productos y servicios a los mejores precios. Estamos a tus órdenes, Uniformes Deportivos Evas, Local 70. Joyería Guerrero, Local 32. Video y Fotografía Anda, Local 105. Novedades Tonys, Local 71. Visítanos en la esquina de Sexta y Gastelum. La solución para tus problemas de construcción la tiene Taller de Soldadura Magaña. Nos especializamos en estructuras para todo tipo de edificios, casas, almacenes y todo lo relacionado con herrería. Como rejas, puertas metálicas, cercos, portones, malla ciclónica y todo lo que necesite en estructuras metálicas. Teléfono 149-1443. Los esperamos en Avenida México y Diamante. Ayer de Soldadura Magaña. Atención Ensenada. Atención Ensenada. Z-Gas solicita choferes de reparto con o sin licencia, despachadores de carburación y ayudante de mecánico. Ofrecemos sueldo base, bono de productividad, bono de asistencia y transporte. Interesados, acudir a Z-Gas Planta El Sausal o llámanos al teléfono 178-2875 con la licenciada Teresa González. Z-Gas te ofrece esta gran oportunidad de empleo. ¿Se te antojan unos taquitos de guisado? Te recomiendo que nos visites en calle Iturbide, esquina con 8. Tenemos una variedad de guisados a escoger. Lengua, milanesa, chicharrón, marlin, carne con chorizo, por mencionar algunos. Estamos a tus órdenes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a sábado. Además, contamos con servicio a domicilio para tus eventos especiales. Reserva tu fecha. Teléfono, 120-5254. Celular, 195-5499. Tacos de guisado Luigi. ¡Delidioso! Salón de eventos Esmeralda, donde tu evento lucirá de lo mejor. Capacidad de 80 a 250 personas. Estacionamiento exclusivo para 70 autos. Organizamos y coordinamos tu evento para que solo te preocupes por tus invitados. Contamos con paquetes navideños. Mayores informes y reservaciones al teléfono 112-2010. Celular, 646-192-2362. Búscanos en Facebook como Salón de Eventos Esmeralda, donde tu evento lucirá de lo mejor. Todo para el vaquero completo y la linda vaquerita. Una gran variedad y está en su surtido. Pedrosas zapaterías desde 1982, siempre a sus pies. Visítanos en calle Novena y Juárez, número 699. Zona de los Globos. Matriz Colonia Bustamante. Y para su mayor comodidad, en Avenida Ruiz, número 579, entre Quinta y Sexta. Sucursal Zona Centro. Y una más, en calle Principal, número 239, local 10, Ejido Francisco Zarco. Sucursal, Valle de Hualupe. Para mayor información, llama al teléfono 156-5481. Los esperamos para atenderle como usted se lo merece, en cualquiera de nuestras direcciones. Pedrosas zapaterías. ¡Ya dije! Hola, ¿qué tal? Soy Melisa Méndez y quiero invitarlos a ver Baja Party todos los sábados en Punto de las 7 p.m. No dejes tus grandes y especiales momentos solo en la memoria. Plásmalos en una hermosa fotografía o en un video, porque recordar es volver a vivir. Para eso te recomendamos Fotografía y Video Anda. Estamos ubicados en Swadbit de la Sexta y Gastelum, local número 105, segundo piso. Teléfono 646-139-2065. Nos ajustamos a tu presupuesto. Anda, Fotografía y Video. Paseos por la Bahía de Ensenada. Ven con toda tu familia y disfruta los paseos en barco turístico, súper económicos y precios especiales a grupos. Seguridad, confianza y experiencia nos avalan. Busca nuestros barcos. Josecito, Josecito 1, Josecito 2, Yojet y Getsemaní 1. Tú que nos miras fuera de la ciudad, disfruta los bellos paisajes de nuestra bahía. Además, pesca deportiva, avistamiento de ballenas, viajes privados y de fiesta. Este día es muy especial. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Les habla Francesco y los invito a que vean Baja Pari TV aquí en Ensenada. Mucha dirección. Yeah. Es un show internacional. Alex. Emociones que te harán vibrar. Ok, mi gente, pues seguimos aquí con mi buen amigo Martín y Guillermo. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Martín y Guillermo, seguimos aquí sobre el tema de lo que es este, pues este gran desfile, este gran evento que tenemos de los barcos navideños. Ok, pues vamos a seguir con el tema. ¿Qué ofrece, por ejemplo, ahora que la gente, qué va a ver de nuevo? ¿Hay algo nuevo o este, o lo que son nomás las luces? ¿O ya tienen algo, algunas intervenciones artísticas en la concha acústica, o nomás va a ser algo más leve, o como qué esperamos nosotros como gente que queremos ir al evento? Sí, mira, el evento en sí, el día sábado, iniciamos en el área con un sonido, un sonido, esperemos dar algunas sorpresas ahí para entretenerlos. Nos enfocamos muy fuerte en que la situación del desfile, las embarcaciones, que para nosotros es el compromiso mayor, ahí por todo lo que buscamos darle a toda la gente que viene, esté con una ganancia este año en organización, en lucidez de las embarcaciones. Hay un compromiso más fuerte, de hecho, anteriormente convocábamos y abríamos la invitación para que la gente participara como pudiera, ¿no? Como pudiera, tú súmate, es un convivio navideño familiar, pero este año ya fuimos un poquito más estrictos o más selectivos en el sentido de que el evento nos lo está pidiendo, ¿no? Entonces pedimos que todos los participantes le echen ganas, ¿no? Sí, se comprometan a adornar las embarcaciones, les pusimos de bien a muy bien y excelente, ¿no? Ok, y me imagino que van a tener pues algún premio, algún obsequio, las embarcaciones mejores o ahí no? Sí, mira, el evento desde que tiene su origen ha ido mejorando y dando sus cambios, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya se busca que con los participantes, con los patrocinadores, se haga una posada, una posada con la gente de armadores que hace un reconocimiento, decimos una premiación simbólica porque más que nada son reconocimientos, ¿no? Reconocimientos, unas placas para los que se distinguan, pero también un reconocimiento a todos los participantes, esperando que califiquen para que se los demos, ¿no? Ajá, sí. De que se cumpla, se cumpla con lo que se está comprometiendo y más que nada es la verbena, ¿no? Los premios se aplican en ese convivio donde tenemos que tener una cena con todos, sus playeras para todos los participantes, premios, rifas que se harán ahí con los participantes. Para la gente también. Y los regalos que van a llevar las mismas personas, ¿no? Para ganarse los paseos. Sí, de hecho, los regalos que llevan el sábado, esos van para los niños. Ok. Estaba comentando hace ratito, se me fue ahí la pregunta, que antes era un solo día, ahora son dos días, ¿verdad? Sí, es. La fecha, ¿me la repiten, por favor, para la gente que nos está escuchando? 9, día 9 y 10. Sábado 9, día de desfile, día de concurso, día de regalo, a diferencia del domingo. Y también vamos a manejar que este evento todo el tiempo manejó luces en el cielo, que pretendimos que desde un principio se viera para tronar unos cosas pirotécnicos ahí, pero ha sido difícil, son muy costosos, es muy complicado por los permisos, pero aún así va a haber cierta oportunidad de soltar unos cohetes y lanzar unos globos con luces, ¿no? Es para buscar cumplir con un algo que el evento parece que le gusta mucho a todas las familias, a los niños, y eso será en el momento que se concluya tanto el desfile como el concurso, ¿no? Que esperamos que será como a las 8 de la noche más o menos, que nos estuviéramos terminando y ya se da eso, y arrancan los paseos, ¿no? Con todas las familias ahí. Entonces, eso es el día sábado, se espera que a las 10 de la noche ya tengamos, pues, mucha gente paseada, mucha gente contenta en el área, que hayan disfrutado del evento y pues que algunos ya se vayan a cenar muy rico ahí en el área porque, acuérdense que está lleno de lugares para que vayan a comer, a cenar muy a gusto, marisco, langosta, camarones, tacos también, hay unas promociones de tacos muy económicas para la gente que viene y nos visita. Estamos buscando tenerles toda la información ahí para que no batallen. También, incluso con los hoteles que son baratos en el área porque hay gente que nos habla que pretende venir el fin de semana a quedarse. Entonces, tenemos ahí Pluturismo a la pura entrada que también va a estar con mucha información para que la gente no batalle, ¿no? Entonces, eso es el día sábado. Esperemos concluirlo con todo muy bien, un gran ambiente. Les pedimos a las familias que mantengan el cuidado con sus hijos que llevan y que mantengan el orden. El evento es muy familiar. Se vale divertirse, pero sanamente, todo con mucha medida. Y es una obligación, un compromiso por parte de armadores de cuidar, pues, el bienestar, la seguridad de toda la gente que nos acompaña en el área, ¿no? Ayúdenos en ese sentido. Ajá. Sí. ¿Y cuántas personas más o menos tienen calculado algo, algo cercano que van a asistir? Algo muy importante, para no dejar pasar lo que decía Guillermo, es recordarle a la gente que tenga mucha paciencia, ¿no?, a la hora de los paseos. Porque todos se quisieran subir al mismo tiempo, este, pero es muy difícil, muy complicado que toda la gente al mismo tiempo se pueda subir. Hay gente, el año pasado hay gente que nos decía, oye, es que me quiero pasear. Es que es mucha la gente, es mucha la gente que paseamos. Entonces decía bien Palafox, el día sábado, pues, es el día de desfile, que se puede decir, es el día que se toman el jueceo, ¿no? El día domingo es nada más paseos a las familias en los barcos. Ya no va a haber desfiles. Ya, ya, pues, supongamos que sí, porque los barcos siguen, sigue el espectáculo de luces. Pero ya no es un desfile definido, pues, el día sábado es el jueceo. Entonces, que tengan mucha paciencia, porque si por algún motivo alguna de las personas que llevó regalo, no se pudo pasear por el aglomeramiento o la cantidad de gente que hay, pues, con mucho gusto la vamos a pasear el domingo. Eso no hay ningún problema. Entonces, sí que tengan mucha paciencia. Y si no, también podríamos decir que se esperara para otro día, que sería lo ideal, pero a veces, como dices, no se va a poder. Si hay muchísima gente... A veces, mira, a veces no se da basto. Tú haces una pregunta ahorita, ¿cuánta gente es? Todos los años es demasiada la cantidad de gente. Créeme que no tenemos en sí en sí un contador o algo exacto que pudiéramos definir o aproximado. Pero nosotros calculamos que en el área del malecón, de todo el malecón, yo creo que sí se juntan alrededor de unas 10 mil personas. Entonces, es algo bastante, bastante nutrido de gente. Por eso solicitamos la paciencia, ¿no? Y si hay respuesta de las personas con los regalos, entonces ya es muchísima gente la que quiere pasearse, ¿verdad? Lo que decías. Así es. Entonces, los invitamos a la gente que vaya, pues, como dices, que tenga paciencia, que no se desespere. Y que si hay chance, pues, el dominguito, ¿verdad? Si no hubo, no hubo, este, no llegó a su, ahora sí que es su turno, pues, el dominguito se espera y no hay ningún problema, no pasa nada, ¿no? Así es. Si no, pues, lo podemos hacer válido otro día, ¿verdad? En caso de que no, que ojalá que todos alcanzaran. Pero a veces es difícil cuando es muchísima gente. Así es. Sí, yo creo que la gente que viene, la gente que viene debe de pensar que incluso el estar a bordo del barco, participar en los paseos primeros, porque todos quieren subirse al primer movimiento del barco, dejan de disfrutar del evento en lo que hace como concurso. Porque recuerde que tenemos cinco jueces ahí, los barcos tienen un área donde pasan haciendo una exhibición en grupo de barcos. Entonces, y yo creo que vale la pena que se den el espacio para disfrutar el evento, pues, ¿verdad? O sea, que de hecho, como comentaba Martín, hay un compromiso fuerte de armadores de respetar, hacer valer, que nadie pierde, que nadie debe de perder. Acuérdense que aquí los niños son los que ganan cuando van y les dan los regalos. Pero el compromiso de armadores es de hacerles una reposición del paseo, ya sea el otro día, ya sea otro día que vengan ustedes con el boleto, en el momento que tengan un boleto, hasta tienen una compensación que nosotros vamos a reconocer. Ajá, exactamente. Y un detalle ahí que yo miré a través de las otras ocasiones, ¿tienen un horario definido? El horario del sábado y el horario del domingo, ¿ya bien estructurado un programa? Sí, 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 de hecho... ¿No lo puedes comentar? De hecho, eso es lo que nos complica más, para poder desfogar y tener oportunidad, por ejemplo, el sábado, ¿no?, de pasear más gente que la que nosotros quisiéramos. Porque, por ejemplo, para nosotros, iniciar el evento, ahorita la oscurecida que estamos manejando, que es una previa ya, una inauguración, con las personas que estén ahí para darles, pues de alguna manera nombrarlas, ¿verdad?, que están ahí con nosotros acompañándonos, pero ya invitarlas a que se sumen a los barcos para que se vayan acomodando. Pretendemos que todo se vea muy ordenado, para que precisamente el tiempo nos rinda, ¿no?, porque eso hace que también el tiempo se nos vaya, pero ahorita sí, como te comenté, estamos sujetos a que un barco que se va a las seis de la tarde, nos tiene que dar casi casi el banderazo de salida, ¿no? Entonces, dentro de eso, y lo que hacemos con el evento, automáticamente nos vienen cada dos horas, hasta las diez de la noche para pasear. Ojalá que el capitán de puerto, la autoridad que le compete, en su momento, si es necesario, pudiera considerar, por la necesidad de la demanda que hay en el área, pero está fuera de nuestros, o sea, de nuestras manos, poder hacerlo, poder darlo, poder comprometerlo, porque no tenemos esa competencia, ¿no? Es la autoridad la que nos lleva en el programa de los horarios, ¿no? Pero sí tienen un horario, por ejemplo, empezar a las dos de la tarde, o cinco, para la verbena y todo eso. Sí, correcto. Y lo que es el desfile, ¿tienen ya definido? Seis a ocho, ¿no? De seis a ocho, más o menos. De seis a ocho, sí, el crucero se nos da la salida, pues. Ajá, y que tenga paciencia la gente, ¿no? Que si no empiezan las puras seis, que no se desesperen también. Ok, mi gente, pues vamos al segundo o tercero ya, mi hijo. El tercer corte de la noche, pues, vamos a un corte y ahorita regresamos rápidamente, ¿eh? No le cambie. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Les habla Francesco y los invito a que vean Baja Pai TV aquí en el Senado. Mucha diversión. Yeah. Es un show internacional. Alex. Emociones que te harán vibrar. No dejes tus grandes y especiales momentos solo en la memoria. Plásmalos en una hermosa fotografía o en un video, porque recordar es volver a vivir. Para eso te recomendamos fotografía y video, anda. Estamos ubicados en SWATMID de la Sexta y Gastelum, local número 105, segundo piso. Teléfono 646-139-2065. Nos ajustamos a tu presupuesto. Anda, fotografía y video. Paseos por la Bahía de Ensenada. Ven con toda tu familia y disfruta los paseos en barco turístico, súper económicos y precios especiales a grupos. Seguridad, confianza y experiencia nos avalan. Busca nuestros barcos. Josécito, Josécito 1, Josécito 2, Yohet y Getsemaní 1. Tú que nos miras fuera de la ciudad, disfruta los bellos paisajes de nuestra bahía. Además, pesca deportiva, avistamiento de ballenas, viajes privados y de fiesta. SWATMID, Sexta y Gastelum. Festejamos 26 años ofreciendo una gran variedad de productos y servicios a los mejores precios. Estamos a tus órdenes. Uniformes Deportivos Evas, local 70. Joyería Guerrero, local 32. Video y fotografía Anda, local 105. Novedades Tonys, local 71. Visítanos en la esquina de Sexta y Gastelum. Hola, ¿qué tal? Soy Melissa Méndez y quiero invitarlos a ver Baja Party todos los sábados en punto de las 7 p.m. La solución para tus problemas de construcción la tiene Taller de Soldadura Magaña. Nos especializamos en estructuras para todo tipo de edificios, casas, almacenes y todo lo relacionado con herrería. Como rejas, puertas metálicas, cercos, portones, malla ciclónica y todo lo que necesite en estructuras metálicas. Teléfono 149-1443. Los esperamos en Avenida México y Diamante. Baja Party de Soldadura Magaña. En Magno Salón tenemos paquetes para toda clase de evento social y empresarial. Magno Salón cuenta con estacionamiento, mobiliario, decoración, área infantil, Wi-Fi. Magno Salón te ofrece mejorar todo presupuesto. Magno Salón, somos la mejor opción para tu celebración. Dirección, calle Cuauhtémoc, número 1832, Colonia Hidalgo. Mayores informes, 646-107-5334 y 646-193-32110. Magno Salón. Todo para el vaquero completo y la linda vaquerita. Una gran variedad y está en su surtido. Pedrosas zapaterías desde 1982, siempre a sus pies. Visítanos en calle Novena y Juárez, número 699. Zona de los Globos. Matriz Colonia Bustamante. Y para su mayor comodidad, en Avenida Ruiz, número 579, entre Quinta y Sexta. Sucursal Zona Centro. Y una más, en calle Principal, número 239, local 10, Ejido Francisco Zarco. Sucursal Valle de Hualupe. Para mayor información, llama al teléfono 156-5481. Los esperamos para atenderle como usted se lo merece, en cualquiera de nuestras direcciones. Pedrosas zapaterías. ¡Ya dije! ¿Se te antojan unos taquitos de guisado? Te recomiendo que nos visites en calle Iturbide, esquina con 8. Tenemos una variedad de guisados a escoger. Lengua, milanesa, chicharrón, marlin, carne con chorizo, por mencionar algunos. Estamos a tus órdenes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a sábado. Además, contamos con servicio a domicilio para tus eventos especiales. Reserva tu fecha. Teléfono, 120-5254. Celular, 195-5499. Tacos de guisado Luigi. ¡Delicioso! Salón de eventos Esmeralda, donde tu evento lucirá de lo mejor. Capacidad de 80 a 250 personas. Estacionamiento exclusivo para 70 autos. Organizamos y coordinamos tu evento para que solo te preocupes por tus invitados. Contamos con paquetes navideños. Mayores informes y reservaciones al teléfono 112-2010. Celular, 646-192-2362. Búscanos en Facebook como Salón de Eventos Esmeralda, donde tu evento lucirá de lo mejor. Atención Ensenada. Atención Ensenada. Zeta Gas solicita choferes de reparto con o sin licencia, despachadores de carburación y ayudante de mecánico. Ofrecemos sueldo base, bono de productividad, bono de asistencia y transporte. Interesados, acudir a Zeta Gas Planta El Sausal. O llámanos al teléfono 178-2875 con la licenciada Teresa González. Zeta Gas te ofrece esta gran oportunidad de empleo. ¿Qué tal amigos de Baja Party TV? Los saludos a tus amigos de la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. Y no se lo pierdan, aquí andamos los amigos de la banda El Recodo al fregazo. Ánimo, Baja Party TV. Ok mi gente, pues tenemos un postercito que lo puedes enfocar un poquito ahí en Mauricio, por favor. lo que es el póster alusivo al evento desfile de luces de embarcaciones navideñas 2017 donde se espera pues mucho turismo verdad y mucha gente local los esperamos a todos vamos a pasar unas imágenes Martín si me hace el favor algunas imágenes de los barcos navideños así de que todos cordialmente invitados toda la gente vamos a ir al andador turístico de Ensenada para que se ponga bien este ambiente y vamos a tener grandes sorpresas y rifas, vamos a poner algunas imágenes si tienes por favor ahí está, era Merry Christmas, ok vamos a dar el último detalle de Guillermo por favor, el domingo que va a haber el domingo el domingo igual es una verbena que inicia desde las 2 de la tarde pero a diferencia del sábado tenemos algo para los niños desde las 2 de la tarde que empiece a ir, vamos a tener su pastel sus dulces para que tengan su espacio para ponerlos a bailar ahí con algunos regalitos para hacer un mes entonces casi todos los eventos los organizamos con ellos para que tengan su espacio y pues este no es diferente algunos concursos sí, 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 entre los mismos niños los subimos ponemos su música y también ponemos jueces ahí para calificarlos y les damos sus premios para que se diviertan perfecto entonces eso es una convivencia verbena familiar y también se va a haber un paseo el domingo de las 2 de la tarde a las 5 de la tarde que en su momento oscurece y comienzan los paseos familiares navideños le llamamos o sea que ya el domingo son paseos para la familia con los barcos iluminados ya no los invitamos a que lleven regalos van a poder pagar en el área van a buscar también a lo mejor si tienen preferencia subir a las embarcaciones que ustedes gusten porque ya es un poco más desfogado el evento y pues se trata de que lo aprovechemos que son dos días que tuvimos la oportunidad se lo agradecemos al capitán de Puerto y también pues le vamos a agradecer todo el apoyo que nos pueda dar en relación a esto y por supuesto pues invitarlos invitarlos a que no se queden sin ir a pasear sin ir a comerse unos buenos tamales o un champurrado ahí en el área que va a ser frillito que primero vamos a tener ahí y pues mira ahí estamos viendo los barcos que realmente se ven muy bonitos se ven muy bonitos y luego con el reflejo del agua se ve muy bien bien iluminados ¿verdad? ¿algo que quieras agregar Martín? yo te diría que si va a haber sorpresas porque de repente hay patrocinadores que se ponen la camisa aunque son los menos y que patrocinan barcos y los iluminan y te dan sorpresas que pues ellos lo van a ver ahí exactamente eso es muy bueno vamos a mandar unos saluditos mi gente porque no pueden faltar aquí en Baja Pari TV muy especiales para Eddy Rojas para Martín Macías Morillón para mi amiga La Machaqueña ¿te acuerdas de La Machaqueña? sí ¿cómo no? pues ya va a tener programa mi hijo va a tener programa La Machaqueña un saludote para La Machaqueña también para Carla Quintero para Omar Motsev para mi buen amigo Omar y les voy a mandar un saludo así rapidito a los payasitos porque viene el evento también de los payasitos aquí en Ensenada también un evento grande el Día Internacional del Payaso lo tenemos en puerta el día jueves jueves 7 de diciembre así que luego seguimos con los de ustedes ¿verdad? entonces vamos a tener fiesta en grande aquí en la ciudad de Ensenada Ensenada se viste de colores con este gran evento mi gente de el Día Internacional del Payaso un saludo para Lambadita Show de aquí de Ensenada para Globito Pérez Osito que va a ser homenajero por sus 40 años de trayectoria también para Cerecita la payasita la más bonita también para Tallarín para Mecerín un saludote para Cordoncito y Notita para Casparín de la Caspa Blanca y Loli Lolita también para Downey un payasito de Tijuana que ya va a radicar aquí en la ciudad de Ensenada y Centavito DiCaprio y el payasito Andy Toy un saludo para todos ellos que van a estar allá representando a la ciudad de Ensenada y van a venir payasos de Los Ángeles payasos de Monterrey payasos de Sonora de muchas partes de la República Mexicana esperamos cuando menos unos 80 a 100 payasos imagínense cómo va a estar este asunto puras payasadas entonces pues están cordialmente invitados el día 7 y el día 9 y 10 de Diciembre con los barcos navideños que aquí se encuentran nuestros navideños todavía con nosotros algo que quieran agregar no sé tenemos aquí todavía el tema de la semana que fue el miedo y sus consecuencias pues lo vamos a dejar para el otro programa mi gente porque resulta que no nos alcanzó el tiempo entonces pues vamos a dejar pero fíjese el miedo y sus consecuencias podemos hacer algo rapidito aquí por ejemplo en los barcos mucha gente tiene miedo a subirse al barco ¿sí o no? muy importante que no lo tengan y muy importante que le retienen el miedo a los niños porque es una es algo que tú detienes a un niño en su crecimiento tienes que subirlo ayudarlo siempre el miedo siempre nos va a retener el miedo siempre nos va a estancar el miedo siempre nos va a cerrar puertas ¿verdad? y vamos a alargar un poquito más el tema pero no se pudo porque ya se nos acabó el tiempo pero acuérdense ya no me voy a despedir con esta frase dice la pandemia más peligrosa de todos los tiempos fíjense bien se llama ignorancia manipulación y precisamente miedo pero tenemos una vacuna muy eficaz que se llama cultura conciencia y pensamiento crítico con esto nos despedimos muchísimas gracias mi gente muy buenas noches y los esperamos el día sábado y domingo para los barcos navideños y el día 7 jueves para allá en Pórticos el día del payaso muy buenas noches gracias por su atención nos despedimos todo para tu fiesta o evento especial Baja Party TV todo lo que necesitas para que tu evento sea un éxito tendremos invitados el videoclip de tu evento entrevistas consejos sorpresas rifas y mucho más conducido por Víctor Mandujano pura fiesta celebrar good times come on todo lo que necesitas que no 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 no